El Milano Real es un ave residente en la cordillera pirenaica y la podemos encontrar durante todas las estaciones. Sin embargo, es en los meses de invierno cuando se registra el mayor número de ejemplares. En septiembre empiezan a llegar desde Alemania y Francia y se unen a la población estable para pasar el invierno. De esta forma, la población invernante es mucho mayor, justo al contrario que su primo hermano, el Milano Negro, que solo nos visita en los meses de verano. Normalmente viven cerca de núcleos poblados. A nivel nacional hay unas 20.000 parejas en invierno, que son invernantes, y unas 2.000 que deciden quedarse y son residentes y se reproducen en nuestro país. El Milano Real tiene una longitud de unos 60 centímetros y la envergadura de sus alas puede alcanzar incluso los 170 centímetros. La forma de su cola es en forma de Y. Esto hace que su vuelo sea ligero y rápido, similar al de una cometa. Su plumaje tiene un color anaranjado y en sus alas destacan dos inconfundibles marcas blancas. A comienzos de la primavera y a través del cortejo se establecen las parejas. Después tiene lugar la construcción del nido en las ramas de los árboles, que pueden superar el metro de diámetro. La puesta puede oscilar entre uno y cinco huevos y la incubación la realiza principalmente la hembra, aunque el macho la sustituye para que ésta se alimente. Una vez que se ha realizado la puesta, los huevos tardan unos 30 días en eclosionar y luego los pollos tardan unos 40 o 50 días en poder volar ya del nido. Huevos puede haber hasta cinco, pero lo general es que tengan un pollo, que un pollo salga adelante. En algún caso dos y raramente tres, cuatro. Al ser una especie en peligro de extinción, los APNs tienen que realizar un continuo seguimiento. El seguimiento se inicia a principios de marzo con la identificación de nidos, cuando no hay hojas en los árboles, que es más sencillo identificarlos. Y se prolonga hasta finales de junio, cuando los pollos ya han volado y podemos confirmar que hay más población. Una vez que tengo localizado el nido, llego a él, me sitúo a una distancia prudente para no molestarles y lo que hago es intentar observar al adulto incubando para comprobar que todo va bien y luego que los pollos han nacido y que consiguen volar. Es un poco el seguimiento que hago durante estos dos meses de seguimiento. No es necesario estar día tras día haciendo este seguimiento, pero sí de forma periódica, ya que los padres alimentarán los pollos durante los dos primeros meses, para que luego inicien el vuelo y se vuelvan poco a poco autosuficientes.